Bienvenidos todos a esta misa del miércoles de ceniza, cuando comenzamos nosotros el tiempo sagrado de la cuaresma, 40 días de caminar juntos con nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Este año es un año diferente que los demás, les he preparado yo los paquetes bendecidos y exorcizados especiales del miércoles de ceniza, con la ceniza bendecida y exorcizada que está presente en el paquete junto con el agua bendita exorcizada y la sal bendita exorcizada que también está en el paquete, bendecido y exorcizado. Entonces al bendecir la ceniza les voy a mostrar lo que van a hacer todos ustedes en sus casas. Vamos a comenzar como ustedes van a comenzar en su casa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos para que en el momento de combatir contra las tentaciones seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Todo te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza que en señal de penitencia vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Entonces así como yo estoy haciendo ustedes en sus casas rocíen el agua bendita exorcizada sobre su ceniza junto con un poquito de la sal bendecida y exorcizada. Poquitito y añádenle un poquito del aceite bendecido, exorcizado. Señor, Dios que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos. Los estoy bendiciendo a todos ustedes en sus casas al inicio de esta cuaresma sobre estos siervos tuyos que van a imponerse la ceniza para que perseverando en las prácticas cuaresmales merezcan llegar purificada su conciencia a la celebración del misterio pascual de tu Hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Conviértete y cree en el Evangelio. Al igual que yo, ustedes se van a imponer la ceniza. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Joel Esto dice el Señor Todavía es tiempo, vuelvanse a mí de todo corazón Con ayunos, con lágrimas y llanto, enluten su corazón y no sus vestidos Vuelvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso Lento a la cólera, rico en clemencia Y se conmueve ante la desgracia Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros Y nos deje una bendición Que haga posible las ofrendas y liberaciones al Señor nuestro Dios Toquen la trompeta en Sion Promulguen un ayuno Convoquen la asamblea Reúnan al pueblo Santifiquen la reunión Junten a los ancianos Convoquen a los niños Aún a los de pecho Que el recién casado deje su alcoba Y su tálamo la recién casada Entren al vestíbulo Y en el altar Lloren los sacerdotes Ministros del Señor diciendo Perdona Señor Perdona a tu pueblo No entreguen No entregues tu heredad A la burla de las naciones Que no digan los paganos ¿Dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra Y tuvo piedad de su pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Misericordia Señor Hemos pecado Misericordia Señor Hemos pecado Por tu inmensa compasión Y misericordia Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Todos Misericordia Señor Hemos pecado Puesto que reconozco mis culpas Tengo siempre presente mis pecados Contra ti solo pequé Señor Haciendo lo que a tus ojos era malo Todos Misericordia Señor Hemos pecado Crea en mí Señor Un corazón puro Un espíritu nuevo Para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor Lejos de ti Ni retires de mí Tu santo espíritu Todos Misericordia Señor Hemos pecado Devuélveme tu salvación Que regocija Y mantiene en mí Un alma generosa Señor Abre mis labios Y cantará mi boca Tu alabanza Todos Misericordia Señor Hemos pecado Lectura de la segunda carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Somos embajadores de Cristo Y por nuestro medio Es Dios mismo El que exhorta a ustedes En nombre de Cristo Les pedimos que se reconcilien con Dios Al que nunca comete pecado Dios lo hizo pecado Por nosotros Para que unidos a Él Recibamos la salvación de Dios Y nos volvamos justos y santos Como colaboradores que somos de Dios Los exhortamos a no echar su gracia en saco roto Porque el Señor dice En el tiempo favorable te escuché Y en el día de la salvación Te socorrí Pues bien Ahora es el tiempo favorable Ahora es el día de la salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Aleluya Perdón Honor y gloria a ti Señor Jesús Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Tengan cuidado De no practicar sus obras de piedad Delante de los hombres Para que los vean De lo contrario No tendrán recompensa Con su Padre Celestial Por lo tanto Cuando des limosna No lo anuncies con trompeta Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando des limosna Que no sepa tu mano izquierda Lo que hace la derecha Para que tu limosna Quede en secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes Hagan oración No sean como los hipócritas A quienes les gusta Orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Para que los vea la gente Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando vayas a orar Entra a tu cuarto Cierra la puerta Y ora Ante tu Padre Que está ahí En lo secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará Cuando ustedes ayunen No pongan cara triste Como los hipócritas Que descuidan La apariencia De su rostro Para que la gente note Que están ayunando Yo les aseguro Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que no sepa La gente Que estás ayunando Sino tu Padre Que está en lo secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará La palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy Comenzamos Nosotros El tiempo sagrado De La cuaresma Imponiéndonos La ceniza Escuchando Estas palabras Arrepiéntete O conviértete Y cree en el Evangelio Arrepentirse Es lo que escuchamos Esta frase Del Evangelio de Marcos Versículo 15 Del primer capítulo De este Evangelio Donde Cristo mismo Nos dice El tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepiéntanse Y crean En el Evangelio Pero el griego Aquí Utiliza la palabra Metanoia Cristo está diciendo Haz la metanoia O sea Eso de arrepentirse En español No demuestra Lo que El griego Original De la Biblia Nos está Transmitiendo Porque nosotros Al escuchar La palabra Arrepentirse Pensamos Que hemos Hecho Algo mal Y que tenemos Que Sentir pena Por esto Y volvernos Hacia Dios Cambiar Nos arrepentimos De algo Que hemos Hecho mal Pero hoy Yo creo Que nos tenemos Que arrepentir De la palabra Arrepentirse Porque Esto De Que hemos Hecho Algo malo Y que tenemos Que sentir Pena No es Lo que Quiere decir La palabra Metanoia En el griego Original Eso no es Lo que Jesús Quiere decir Meta Significa Algo Arriba En griego Cuando se Dice Por ejemplo La palabra Metafísica O Meta Matemática O Meta Narrativa Así Que tienes Que ir Encima Más Arriba De lo Normal O sea La otra Parte De la Palabra Metanoia Está Hablando De la Mente Un Cambio De Mentalidad Que Tienes Que Entrar En Tu Mente De Arriba Pensar De Lo De Arriba Metanoia Es Lo Opuesto De la Palabra En Griego Paranoia Para Quiere Decir Lo Bajo Lo Pequeño Lo Chiquito O sea La Mente Del Miedo La Paranoia Es Lo Mundano Lo Del Demonio Cuando Piensas Con Tu Mente Pequeña Ves Y Sientes Lo Pequeño Tu Miedo En La Biblia Dios Nos Está Llamando A Actuar Con Nuestra Mente De Arriba Enfocarnos En Las Cosas Del Cielo En Las Cosas De Dios No En La Mente De Miedo De Paranoia Eso Es Lo Que Quiere El Demonio Para Nosotros Que Vivamos Nosotros Todos Paralizados Del Miedo Y Del Temor Mientras Que Cristo Nos Llama De Tener Nuestra Mente De Arriba Lo Que Jesús Quiere Que Experimentemos Y Que Tú Experimentes En Esta Cuaresma Es La Reversa De La Paranoia Lo Opuesto De La Paranoia Que Entres En La Metanoia Que Comiences A Creer Que Puedes Confiar En El Evangelio Confiar En Jesús Por Eso Ahí Dice Arrepiéntate Y Crea En El Evangelio Conviértete Cambia Tu Manera De Ver La Vida Cambia Tu Mente Entra En Tu Gran Mente En Tu Mente De Arriba Salte De Lo Bajo Entra A Un Mundo De Confianza Salte Del Mundo De Miedo Es Algo Que Tú Tienes El Poder De Elegir Si Vivirás La Vida De La Metanoia Que Es La Vida De La Conversión La Vida Del Mundo De Arriba Acuérdense Cristo Nos Llama A Que Experimentemos El Reino De Dios En Nosotros El Reino De Dios Ya Está En Ustedes Dice Cristo Ya Está En Ustedes Escuchemos A Jesús Decir Eso De Convertirse Y Dejemos Las Imágenes Espantosas De La Condenación Y Entremos En Un Mundo Donde Tengamos Las Visiones De La Transformación En 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 Vez De Estar Condenados Entremos Nosotros En Transformarnos A Una Vida Nueva Jesús Quiere Que Te Transformes En Esta Vida Él Quiere Transformar Tu Vida Eso Es Literalmente Lo Que Significa La Palabra Metanoia Una Transformación En Tu Pensamiento Sal De Esa Mente Pequeña Jesús Dice Hoy Déjate Transformar Por El Amor De Dios El Arrepentimiento No Se Trata De Decir Le A La Gente Que Están Viviendo De Una Manera Equivocada Tu Metanoia Quiere Decir Que Cristo Te Quiere Sacar De La Paranoia Por Eso 365 Veces Está Presente La Frase En La Biblia De No Tengas Miedo Cada Rato Dice Cristo No Tengan Miedo Piensen Piensen Más Allá Te Imaginas Si Nosotros Predicábamos El verdadero Arrepentimiento Bíblico La Transformación Pero Pero para Hacer Esto Para Que Llegue La Transformación A Nuestra Vida Para Que Nos Transformemos Del Miedo A La Vida De Dios Tenemos Que Ensuciarnos Por Eso Está La Ceniza Ya Estoy Bien Sucio No Ahí es Donde Entran Las Cenizas Para Ensuciarnos Porque La Meta De La Vida Cristiana Y De La Cuaresma Es Hacernos Comprender Que Tenemos Que Ensuciarnos No Limpiarnos Ensuciar No Solamente Las Manos Sino También Todo Nuestro Cuerpo Por Eso Comenzamos Con La Cabeza Para Traer El Cambio Una Metamorfosis Una Transformación A La Vida Tuya Y A La Vida De Tu Familia Te Tienes Que Ensuciar En El Trabajo De Recibir La Transformación A Tu Familia Eso De Agarrar Consejería Si Tu Matrimonio No Está Yendo Por El Buen Camino Conseguir Ayuda Para La Adicción Que Llevas Al Alcohol O A La Pornografía O Al Casino O A Lo Que Sea Eso Te Ensucia Por Eso Hoy En La Segunda Lectura Escuchamos Que Cristo Que Nunca Cometió Pecado Se Hizo Pecado Por Nosotros Para Para Unidos A Él Recibamos La Salvación De Dios Y Nos Volvamos Justos Y Santos A Él O Se Ensució Entró A Lo Sucio Cristo Se Hizo Pecado Para Traernos La Salvación Sucio Sucio En El Sentido De Que Tienes Que Comenzar Un Nuevo Programa O Una Nueva Rutina De Ejercicio O De Comer Más Saludable Porque Sabes Que No Te Está Llevando A Nada Bueno Eso De Tener El Sobrepeso O De Comer La Basura Que Estás Comiendo Cuerpo Sano Mente Sana Que Ocupas Ayuda Para Mejorar La Situación De La Vida Que Llevas Que Te Va A Doler En Otras Palabras El Proceso De La Transformación Te Va A Doler Eso De Agarrar Consejería O De Buscarte Una Pareja O De Enfrentar Tu Pasado O De Agarrar La Ayuda Que Ocupas Para Eso De Que Abortaste Yendo A Un Retiro Es Doloroso Y Te Ensucia Eso ¿No? Pedir Perdón A Alguien Que Heriste O Lastimaste Te Ensucia Pero Debes Hacerlo El El Proceso Duele El Proceso De La Del Camino Hacia La Salvación Que Cristo Comenzó Por Nosotros Le Dolió Se Ensució Él Se Hizo Pecado Pero Valió La Pena Y Tu Proceso También Vale La Pena Enfréntate A Eso Que No Te Está Permitiendo Vivir La Mente De Arriba Eso Que Te Mantiene En La Paranoia Donde Te Quiere Tener El Demonio En Tu Mente Pequeña Y En El Corazón Pequeño Tu Depresión Tu Ansiedad Ocupas Medicamento Para La Depresión O La Ansiedad No Eso Te Va A Doler Ir Con El Médico Y Admitir Y Conseguir Ayuda Va A Estar Sucio Y Doloroso Dejar El Trabajo Que Odias Pero Puedes Hacer Algo Nuevo Ponte Los Pantalones Grandes No Pantalones De Niña O Niño Y Hazlo Esas Cenizas Ahí Enfrente Son Una Señal Que Te Están Llamando A Ensuciarte Antes De Limpiarte Las Cenizas Son Realmente La Forma Bíblica De Limpiarse En el Tiempo De La Biblia La Gente Se Limpiaba Con La Ceniza La Ceniza Te Limpia Primero Te Ensucia Y Después Te Limpia El Libro De Los Números Dice Que A Los Sucios Considerados Impuros Primero Deben De Ponerse La Ceniza Y Lavarse Los Que El Mundo Consideraba Impuros O Que Se Consideraban Impuros Tenían Que Ponerse La Ceniza Y Lavarse Porque La Ceniza Los Limpiaba Si Te Sientes Impuro O Sucio Cuántos Se Sienten Así Porque Los Violaron O Porque Fueron Abusados Sexualmente Se Sienten Sucios Por El Menosprecio Que Recibieron Cuando Estaban Creciendo Porque Sufrieron Las Burlas De Sus Compañeros De La Escuela El Bullying O Porque Sus Papás Los Bajaban Les Decían Les Tiraban Que Eran Unos Brutos O Burros Y Tú Te Creías Eso Y Te Sientes Menos Te Sientes Sucio Porque Te Decían Eso Cuántos De Ustedes Se Sienten Así Por El Racismo Que Existe O Porque No Tienen Papeles O Por El Color De Su Piel Se Sienten Así Ustedes Se Sienten Sucios Manchados Por El Divorcio Que Pasaste O Porque Fuiste Mala Madre O Porque No Hiciste Lo Que Deberías De Hacer En El Pasado No Te Portaste Como Te De 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 Comportar Te Remuerde La Conciencia Por Los Errores Que Cometiste Eso De Engañar A Tu Esposo O Esposa Deja Que Las Cenizas Del Miércoles De Ceniza Durante Esta Cuaresma Te Limpien Te Transformen Que Hagan El Trabajo Sucio Para Limpiarte No Solamente Por Afuera Sino En El Interior Deja Que Dios Te Limpie Durante Esta Cuaresma Eso Es Lo Que Quiere El Hacer Para Que Vives En La Mente De Arriba En La Metanoia Para Que Vivas La Conversión Para Nosotros La Conversión Eso De La Metanoia Es Algo Que No Solamente Pasa Así Si No Es Un Proceso De Toda La Vida Estamos Nosotros En El Proceso De Ser Mejores Cada Día Es Una Decisión De Salir De La Paranoia Y De Vivir En La Metanoia Yo Elijo No Vivir En El Miedo No Vivir En El Temor Del Virus O De Mis Viles O De Mis Enfermedades Sino Sino Yo Elijo Vivir En El Mundo De Dios En Su Reino Estoy Eligiendo La Vida De Dios Deja Que Esta Ceñiza Te Transforme Durante Esta Cuaresma Deja Que Te Limpie Aquellos Que Están De Duelo Por Un Amor Están De Luto Porque Perdieron A Un Ser Querido En La Biblia Se Tenían Que Poner Las Cenizas Para Significar Su Dolor Y Tienen Que Hacer El Arduo Trabajo El Trabajo Fuerte De No Quedarse En Ese Dolor Sino De Llorar Y Saber Que Nosotros No Somos Como Los Paganos Si No Somos Cristianos Que Lloramos Pero Lloramos Con La Esperanza Sabiendo Que Este Ser Querido Que Murió Del COVID O Que Murió De Tal Enfermedad Ese Ser Querido Que Perdiste No Murió Sino Que Simplemente Cambió De Lugar Esa Esa Es mi Mente De Arriba Si Me Quedo En La Mente Baja En La paranoia Solamente Me Estoy Enfocando En Su Cuerpo En Que Murió En Que Falleció Pero Cuando Estoy Pensando En La Metanoia En Mi Mente Grande En Mi Mente De Arriba Sé Que Mi Ser Querido Mi Marido Que Falleció Mi Hijo Que Falleció O Mi Mamá O Mi Tía O Mi Hermano Que Nos No Murió Solamente Su Cuerpo Murió Pero Él Sigue Viviendo En El Cielo Eso Es Pensar En La Mente De Arriba En La Mente De Dios No En La Paranoia Los Los Que Viven La Paranoia Se Enfocan En Sus Problemas Pero Nosotros Los Que Vivimos La Metanoia Nos Enfocamos Que Nuestro Dios Es Mucho Más Grande Que Cualquier Problema Que Yo Llevo En Mi Matrimonio Con Mis Hijos Mis Adicciones Mi Dios Es Mucho Más Grande Que Cualquier Obstáculo Que Yo Estoy Enfrentando En Esta Vida Deja De Preocuparte Por Mantenerte Limpio Y Alejado Del Desorden La Vida Es Sucia Cada Rato Nos Ensucia Los Problemas Hay Que Enfrentarse Lo Sucio Y Entrar En ello Para Salir Más Limpios Ensuciarse Dice Jesús Para Poder Estar Limpio Que Dijo Él En Mateo 16 25 Aquellos Que Quieren Salvar Su Vida Primero Deben Perderla El Que Quiere Salvarse Se Tiene Que Perder Te Tienes Que Morir A Esta Vida Para Renacer A La Vida Nueva Si Quieres Salvar Esta Vida La Perderás Pero Si Entregas Tu Vida Por Mí La Salvarás Dice Cristo Ciertamente Les Digo Que Si El Grano De Trigo No Cae En La Tierra Y No Muere Queda Solo Pero Si Muere Da Mucho Fruto A Que Tienes Que Morir Te Tú Al Orgullo Que No Te Deja Confesarse Por Eso Estás Ahí Así Como Estás Años Sin Confesarse Te Tienes Que Humillar Bajarse A Que Tienes Que Morir Eso De Agarrar Ayuda Cuantos No Agarran Ayuda Por Su Orgullo Maldito Porque Tienen Miedo Que Va Decir La Gente Miedo Miedo Muérete A Ese Miedo A La Paranoia Y Entra A La Metanoia A Que De A Que Tienes Que Morir En Esta Vida Métate En Lo Sucio Para Salirte Limpio Tenemos Que Morirnos A Nuestro Yo Egoísta A Nuestro Yo Preocupado A Nuestro Yo Lleno De Miedo Para Transformarnos En Un Yo Superior Grande El De Arriba Para Que Yo Ya no Viva Sino Cristo Viva En Mí Eso Es lo Que Yo Pido Para Todos Nosotros En Esta Cuaresma En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Con Las Cenizas Puestas Vamos Todos Nosotros A Continuar Nuestra Santa Misa Bendito Seas Señor Dios Del Universo Por Este Pan Fruto De La Tierra Trabajo Del Hombre Será Para Nosotros Pan De Vida Bendito Seas Por Siempre Señor Bendito Seas Señor Dios Del Universo Por Este Vino Fruto De La Vida Trabajo Del Hombre Será Para Nosotros Bebida De Salvación Oren Hermanos Para Que Este Sacrificio Mío Y De Ustedes Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Has Querido Que Nosotros Pecadores Encontremos En Nuestras Privaciones Voluntarias Un Motivo Para Bendecirte Ya Que Nos Ayudan A Refrenar Nuestras Pasiones Desordenadas Y Al Darnos Ocasión De Compartir Nuestros Bienes Con Los Necesitados Nos Hacen Imitadores De Tu Generosidad Por Eso Con La Multitud De Los Ángeles Te Alabamos A Una Sola Voz Diciendo Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Llenos Está En El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Os Sana En El Cielo Bendito El Que Viene En El Nombre Del Señor Os Sana En El Cielo Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y En La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Se Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Este Es El Misterio De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Nuestro Obispo Roberto Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Por Siempre Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En A A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Nos ponemos De Pie Y Todos Juntos Oramos La Oración Que Cristo Nos Enseño Todos Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos Señor De Todos Los Males Y Concédenos Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Libres Del Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es El Reino Tuyo El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Tú Que Dijiste A Tus Apóstoles Mi Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Que La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes Démonos Fraternalmente Un Saludo De Paz La Paz Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Este Es el Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Dichosos Los Invitados A La Cena Del Señor Señor Yo No Soy Digno De Que Tú Entres A Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Mi Alma Que El Cuerpo Y La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Nos Guarde A Todos A La Vida Eterna Amén A Mundo A Mundo Mundo A C A Mundo Entonces todos ustedes están invitados a pasar por su paquete bendecido y exorcizado obviamente todo el día hasta las 8 de la noche estamos dando entregando los paquetes para que todos vengan por su paquete bendecido y exorcizado para que se puedan tiznar ustedes en sus casas este año me están quitando el privilegio de tiznarlos se tienen que tiznar solos en su casa los invitamos a que pasen también en Las Vegas Julisita tiene los paquetes bendecidos y exorcizados en su casa para que todos pasen con ella por un paquete bendecido y exorcizado 2766 Virgo Drive en Las Vegas 89156 si tienen preguntas le pueden textear a ella o a su esposo Eric 702-689-8871 o 702-684-9770 que Dios los bendiga que Dios los bendiga pónganse de pie para recibir la bendición de Dios el Señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes la misa ha terminado vayamos todos en paz y esposo